Otra vez el Tribunal Local Electoral. En un audio que aquí le presentamos, el todavía presidente del Tribunal Local Electoral, Salvador Hernández Gallegos, quedó al descubierto en un nuevo caso de presunto nepotismo y presunto acoso laboral, en el cual aparece también la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos en función de magistratura del mismo tribunal, Osiel Vaena. En esta ocasión, Salvador Hernández Gallegos arremetió en contra de su propio sobrino, a quien removió del cargo simple y sencillamente porque le hizo mala cara cuando lo utilizó de chofer para que lo recogiera a las 5 de la mañana en el aeropuerto, según él mismo lo reconoce. Además, Osiel Vaena amenaza con hacerle la vida de cuadritos. Así, en medio del presunto nepotismo, de denuncias penales y de presunto acoso laboral y sexual, el Tribunal Electoral rendirá mañana un fascuoso informe de labores en las instalaciones de la Universidad Autónoma, el cual terminará con una comilona con mucho alcohol a realizarse en la isla San Marcos. El problema es que casi ninguno de los invitados de los tribunales federales o de otros estados ha confirmado su presencia, pues Salvador Gallegos hoy proyecta una pésima imagen a nivel nacional. Y como cereza del pastel, hoy mismo Vanessa Soto Macías acudirá a ratificar la denuncia penal contra Salvador Hernández Gallegos y Osiel Vaena por presunto hostigamiento, presuntas presiones laborales y lo que le resulte. Miren, les digo que van a hacer un cambio en las áreas. Entonces, no he platicado con ninguno de los dos, pero de una vez se los comparto, ya es una instrucción del magistrado Salvador. Vas a pasar tú a oficialía de parques y tú vas a pasar a como auxiliar para que te van a encargar otras actividades del magistrado Salvador. Curioso. Yo tengo que pasar al puesto de oficialía, pero con el mismo sueldo. Sí. ¿Por qué? No sé, todas las preguntas de ese tipo del magistrado Salvador. Lick, mire, pues para preguntarle de ahorita de la indicación que nos acaba de daros 100, que voy a pasar yo oficialía y que va a pasar Vane a mi puesto para estar en ponencia. En la ponencia, sí. ¿Por qué, Lick? ¿Qué hay en razón de esa decisión? Mire, voy a, la verdad, te voy a ser muy sincero. Dígame sí. La verdad, la verdad, el día que fue por mí en el aeropuerto y hay dos o tres cosillas que, o sea, como que a usted le molesta que le llamen o que le incomoden después de las horas laborales. Entonces, la verdad, yo no quiero incomodarlo, yo quiero, o sea, que esté tranquilo. Yo le pedí el favor para que se relacionara, pero si no quiere relacionar. Pero ¿por qué considera eso, Lick? Porque yo lo vi enojado, yo lo vi molesto. Yo lo vi molesto de que fue por mí y por Osiela al aeropuerto. Yo lo noté como que, como que no fue con toda la disposición. Le pregunté yo, ¿por qué, por qué lo levantamos? Pues sí. Y la verdad sí, o sea, la verdad sí estaba molesto. No, no es, no fue deshonrado. Veo la, de, no sumaron las comparaciones, pero veo la diferencia con, con Pepe y veo la diferencia con, Pepe llegó con mucha, con toda la actitud. Ha ido, ha ido también a otros lados y en verdad no, no, pero, o sea, como que nomás están acostumbados al horario y ya hasta ahí. Yo jamás los he molestado en ninguna otra situación, en nada, en nada, en nada, pero en verdad no veo disposición. Yo digo, pues no, pues no tiene caso. No, pues mire, Lick, la verdad es que quisiera yo comentarle que no iba yo ni a disgusto, ni inconforme con la, con la indicación. Le soy honesto, no soy alguien que suela de levantarse temprano, no acostumbro a levantarme temprano. La cara que llevaba era de, de sueño, no de otra cosa, no creo haber sido grosero, ni haberle faltado el respeto ni a usted, ni al licenciado en ningún momento. Pero bueno, como una, o sea, vas a ser titular de un área. Pero con el mismo sueldo, o sea, eso es que es un regaño, un castigo, pero con el mismo sueldo, o sea, ¿en qué cabeza cabe que eso es justo? Que pase yo a ser titular de un área. ¿Tú crees que vas a tener mejores o peores condiciones? No, pues peores, porque voy a pasar a ser titular de un área, a estar. Entonces no tienes disposición. ¿Disposición de qué? ¿De hacer su trabajo de usted? ¿Me haces mi trabajo? Si voy a pasar a oficialía, va a ser así. Es un área que está a mi cargo de diferentes, como si te dijera el magistrado, vas a estar en su ponencia, le vas a hacer el trabajo al magistrado. No. ¿Vas a hacer la función? ¿Se realizan? ¿Se realiza lo que el magistrado solicita? Mira, fíjate la disposición, ahí está la disposición, en lugar de verlo como algo, una forma de... Mire, lo viera yo como un beneficio si me pasaran con el sueldo de Vanessa. Lo curioso es que me quieren poner como titular de un área, sin ganar lo que gana... No, tú no vas a ser titular, vas a ser encargado de despacho, porque no, tú cubres los requisitos. ¿Por qué? ¿Qué me falta? No cubrir la temporalidad de los años para poder estar en la... ¿Cuál es la temporalidad? Van dentro de un año ahí, ¿no? Apenas le dimos el de titularidad. Ok, apenas se lo dio, se lo van a quitar, entonces tengo que esperar cuatro años para que me den la titularidad. Así es. Y sin embargo, Van ya era titular. Así es. Y no han pasado cuatro años, qué curioso. Exactamente. Exactamente, qué curioso, no se le hace raro, no se le hace justo. Pero bueno, no, bueno, la decisión ya está tomada. No, yo no vengo aquí a pelear otra cosa, solamente les vengo a demostrar que no se me hace justo y que considero que no es correcto lo que están haciendo por una mala cara. ¿Se le hace justo, Lick? No, no es mala cara. Estoy hablando con él, ¿me disculpas? ¿Me disculpas, social? Estoy hablando con él. Pero es disposición. Estoy hablando con el magistrado, no me estoy dirigiendo a ti. Ok, pero fíjate, vas a pasar a mis instrucciones. Sí. Entonces nada más ten en cuenta absolutamente todo lo que estás haciendo desde este momento. Sí. ¿Qué? ¿Es una amenaza? Es un... Es una amenaza. Hámalo como quieras. Hámalo como quieras. Es una amenaza, entonces. Yo necesito disposición. De todo el... Bueno, yo llevo prisa, yo llevo... Bueno, entonces no vamos a poder platicar de esto, Lick, ahorita. Si quieran rato platicamos.